y también tenemos detalles de cómo ha avanzado la operación vigilante, ya que es tercer día consecutivo que se están realizando estas diligencias. El objetivo de las autoridades es dar con personas que están vinculadas a la extorsión. Las autoridades reportan los primeros resultados con la aprehensión de nueve personas vinculadas a este delito. Las capturas se han realizado en varios puntos del país. En donde se realizan las diligencias de allanamiento. Entre estos, zonas de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños. Tercer día consecutivo del operativo vigilante, en la cual la Fiscalía contra el delito de extorsión lidera 22 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Estas se desarrollan en la ciudad capital, Villanueva, Fraijanes, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Chimaltenango, Zacatepeques y Santa Rosa. Como tú bien lo mencionabas, hasta el momento se ha coordinado nueve aprehensiones por el delito de extorsión. Además, se han localizado indicios durante la inspección de un inmueble en la colonia Nuevo Amanecer, en la zona 21 capitalina. María José Mancilla, portavoz del Ministerio Público, detalló que estos ilícitos servirán para fortalecer la investigación. En el momento se ha localizado marihuana, municiones, teléfonos celulares, chip, anotaciones, boletas de depósito y otros documentos, los cuales coadyuvarán al fortalecimiento de las investigaciones que ya se encuentra realizando la fiscalía. Según se tiene conocimiento que estos inmuebles son utilizados como guaridas en donde malhechores, incluso dentro de las paredes, esconden armas, municiones y otro tipo de objetos que utilizan para cometer los delitos. Cabe mencionar que dentro de uno de los inmuebles se localizó un altar a la Santa Muerte, el cual se ha vuelto usual en guarida de pandilleros. En el lugar se observaba una especie de ofrendas que incluyen desde frutos hasta joyas, ya que ellos rinden un tipo ritual a esta figura.